Ahora vamos con algunas de las inquietudes del público televidente. Y la primera inquietud dice así, para que la doctora nos responda. ¿No están listas ahí? Tengo que leerla, ok. No, no, yo lo voy a leer, no hay problema. Dice, doctora, mi pareja inventa mucho y a mí me da vergüenza. Todos los días quiero una nueva posición. ¿Qué usted nos dice acá? Sí, pero qué rico. ¿Verdad que estoy yo feliz ya vos? Ella debiera de sentirse feliz, porque eso es lo que muchas mujeres demandan. Que sus parejas tengan iniciativa, que cambien de posición, que busquen. Porque eso es el sexo. El sexo es una búsqueda constante para tener una satisfacción mayor. Entonces, si él inventa, manita, habla con él y sigan inventando, porque es que es lo mejor. Yo feliz, mi amor, de tener uno así, mi amor. Que me diga, mía, ven, que hoy te toca así. No, y ven, o si no, ven, que hoy cinco diferentes. A ella yo le recomiendo que se compre libros de sexo. Hay muchos libros que tienen todas las posiciones, los cambios que se están usando ahora. Mira, el Kamasutra Moderno es buenísimo. Y las nuevas posiciones, porque, señores, la gente inventa tanto. ¿Dónde se pueden conseguir esos libros? Bueno, no voy a decir... No vaya a la publicidad gratis, no vaya a la publicidad gratis, nada de esto. De librerías, pues, se encuentran, yo te voy a decir dónde específicamente, pero van y si usted no es un profesional, preferiblemente que lo compren ya en físico, porque así ven otras cosas que traen. Y, además, usted va y hay un área para profesional, un área para personas curiosas, y lo va a conseguir y va a haber muchas posiciones buenas. Ay, Dios mío, yo no entiendo. ¿Verdad, doctora? Que las prueben, que las prueben todas, a ver cuál es la que más le gusta. Hay que probar, hay que probar. Alexa, yo necesito que tú veas unos cuantos trucos, porque yo veo que tú tienes las puchecas más grandes que las mías, y a ti nunca se te salen. Y las mías siempre están en el aire, ellas, de fresca, de trascendida y de presentada. Bueno, porque es que las tuyas están siempre en busca de lo inagotable. Aquí tengo otra inquietud, señores, otra inquietud del público televidente, y esta dice así, oigan bien. Mi esposo se pinta los labios cuando va a salir de la casa con un brillo rosado suave. ¿Qué será? Doctora, ¿qué pasa ahí con ese señor? Eso es normal. Eso es el metrosexualismo que existe. Está eso, eso te iba a decir. El metrosexual ahora, no quiere decir que sea un homosexual, pero es un hombre que le gusta vestir bien, que le gusta sentirse bien. Se depila las cejas, se la pinta, se pone su blush suavecito y también su labial. Exacto, pero hay hombres que solo usan el labial por la brisa, si andan mucho a pie o andan en un vehículo que les reseque el labio. Y para sentirse también mejor, porque es que los hombres tienen que buscar opciones para atraer a las chicas. A mí me gusta que el hombre se cuide, pero que mantenga su masculinidad. Porque si lo veo más femenino que yo, mi amor, se equivocó, se quedó en su casa. Vamos a conectarlo ahora con Nueva York, porque tenemos a una chica llamada Ana Celia, que tiene alguna inquietud para usted. Ana Celia, Ana Celia, Ana Celia, Ana Celia. Mi amor. Dime, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy feliz. Déjame decirte que tengo tres días por comunicarme contigo y no había podido. Estoy que es increíble. Y yo feliz de que tú hayas hecho lo imposible por comunicarte y que te hayas comunicado. Ana Celia, ¿quiere una inquietud tuya que tú tengas o de algún familiar, amigo o amiga para la doctora? ¿Ana Celia? Hay un delay. Ah, un delay. Yo no tengo ninguna pregunta para la doctora ahora mismo. Te felicito por tu programa y estoy llamando para consultar en la lista. Ah, ok. Anótame ahí, Ana Celia, y échamela ahí en la tómbola porque la vamos a sacarle en unos minutitos, Ana Celia. Y también colócame a Rosy. Ay, me mata a Rosy si no la pongo, que me llamó de Nueva York. Mi amor. Que Dios te me bendiga mucho. Gracias por tu llamada, corazón de melocotón. Y sigue ahí, pendiente al programa. A ver, anótame ahí, Ana Celia, y ponga ahí, Rosy Moca, porque no me acuerdo el apellido de Rosy. Ayer se gastó todo lo cual todo el mundo llamándome para participar en esta lipo. Dime, Alexa, ¿qué tenías? Doctora, yo quisiera que tratemos un poco la parte más atractiva del rostro. Diría yo que es una de las partes más llamativas, que son los labios. Los labios generan muchas sensaciones, porque producto de los besos, producto de las... De todo lo que puede conllevar, incluso hasta mordidas. Sí, wow. Y todas esas cosas que podemos hacer con los labios. Hábleme un poco de la parte erógena de los labios y excitante. Mira, tú sabes que los labios son una de las partes más eróticas, porque además de lo que tú dijiste, que es la parte más hermosa del rostro, además de los ojos, porque hay ojos más expresivos que los labios. Pero en la boca hay unos nervios que ayudan muchísimo a estimular, a lubricar. Yo creo que es el preámbulo del sexo, es la boca, y es donde se inician todas las caricias. Además, tiene al lado la lengua, que tú sabes que tiene inmensidades de sensaciones nerviosas. Eso sí, doctora, eso sí, consejito, antes de besar, colóquese un chicle en la boca, aunque se haya lavado los dientes, señores. Es muy desagradable que le vengan a dar un beso a usted y que salga un olor a comida, o a que usted duró cinco minutos sin hablar y ese aliento es medio extraño. O que ha hablado demasiado también. También ha hablado mucho, por eso es que yo a casa estoy tomando agüita y chiclecitos, porque cuando usted habla mucho, entonces tiende a salir un poquito de mal olor. Así que, ojo con eso. Tenemos una llamada desde Sosua. Vamos a conectar con Sosua, esa tierra ahí donde hay muchas ellas divinas. Tenemos a Yahaira. Mami, ¿cómo estás? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! La emoción te embarga a ti, a mí, Yahaira. ¡Ay, Dios mío! Pero qué linda eres, mía, Dios mío. Gracias, mi amor, Sote. Mi amor, tu inquietud para la doctora. Bueno, mi inquietud para la doctora es una pregunta. Doctora, luego de que uno, es verdad que el aumento de apetito sexual, aumente el apetito sexual después de tener un hijo. Doctora, ¿después de tener un hijo aumenta el apetito sexual? Claro que sí. Mira, tú sabes qué sucede. Pues yo voy a tener un muchacho, entonces, ya, lo voy a tener ya. Lo que sucede cuando tú tienes un hijo es que tu autoestima sube, porque al estar con el embarazo y la gordura que es natural de un embarazo, la mujer siente que su autoestima le baja. Entonces, tan pronto tú te sientes que estás volviendo a la normalidad, pues te estimula, te ayuda. El sexo es, el 100% es psicológico. Tú atraes las cosas con tu mente y el sexo tiene mucho que ver con que tu autoestima, con que tú te sientas bien. A ver, doctora. Es por eso que eso sucede. Hay otra inquietud. Oiga bien, tenemos una inquietud de Gomita. Gomita es el director de cámara de este programa. Y también trabaja en este canal. Y él pregunta que por qué a las mujeres no le gusta mucho el sexo anal. Bueno, eso es simplemente por pudor, por los cánones morales. Cuando una mujer se destapa y dice que le gusta esa práctica sexual, pues tiene a tener un poquito de rechazo a nivel social, porque no es lo normal. Pero se siente muchísimo porque hay terminaciones nerviosas fuertísimas y ya se está generalizando mucho. Hay hombres que exigen esa práctica o se rompe el matrimonio. Doctora, pero en la parte de lo sexual realmente no hay parámetros, no hay algo que sea normal, algo que sea normal, porque lo que es normal para usted es anormal para cualquier otra persona. Pero en lo sexual hay algo muy importante. Cuando tú te desnudas, la desnude...